El décimo Congreso Nacional del Partido Popular se ha clausurado hoy en Sevilla con el relevo de poder. José María Aznar ha tomado el testigo de manos de Manuel Fraga, que se quedará como presidente fundador. Fraga manifestó su apoyo incondicional a su sucesor, del que dijo que es la gran esperanza del panorama político en España. En su discurso, Aznar dijo que el socialismo en España se ha derrumbado y que es la hora de la alternativa en el poder, que ocupará su partido con la nueva concepción del centro-derecha. Es inevitable que el centro-derecha en España tenga que gobernar en coalición. Podrá ser eso una hipótesis real, pero que justamente para que sea una hipótesis real, tiene que partir de que los números lo hagan posible. Y no hay más política posible para el Partido Popular que avanzar en la búsqueda de nuevos respaldos electorales y fortalecerse y desarrollarse en todas las comunidades autónomas. En todas ellas está y estará presente el Partido Popular. Como objetivos de su programa ha destacado el desarrollo de las autonomías, un Estado eficaz, la construcción europea y un cambio profundo en la sociedad española. El nuevo equipo encabezado por José María Aznar ha recibido el respaldo mayoritario de los compromisarios. El porcentaje de votos obtenido por el presidente y por el Comité Ejecutivo Nacional ha sido del 97%. Isabel Tocino, que seguirá como miembro de la Ejecutiva, negó que hubiera desavenencias en el nuevo comité. Yo no sé de dónde se saca semejante base. Han desaparecido ocho vicepresidencias, entre ellas la de Isabel Tocino. Y los siete que hemos quedado nos hemos integrado en igualdad de condiciones en el Comité Ejecutivo. Todo lo demás son especulaciones interesadas. La presencia de Antonio Hernández Manchas fue largamente aplaudida por los compromisarios. El expresidente del PP manifestó su apoyo a Gabino Puche y también se refirió a su futuro político. Soy luchador de vanguardia, pero también aguanto a veces estar en la compañía de Retén. ¿Qué le vamos a hacer? La política es muy larga. Da muchas vueltas. El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía anunció algunos de sus objetivos para la campaña electoral de las autonómicas. Es por lo que yo asumo el compromiso, y aquí, de declarar su independencia, de declarar su protagonismo, de declarar esa descentralización para la ejecución y el control y la gestión de las competencias estatutarias del Estatuto de Autonomía. Es por lo que asumo el compromiso con los andaluces de defender los intereses de Andalucía, por encima de quien sea el partido que ostente el gobierno de la nación. Gabino Puche se mostró confiado en obtener unos buenos resultados en Andalucía.